Motívate a ganar, prepárate para ganar y paga el precio. El precio del éxito se paga por adelantado y acontado. ¿Qué es la motivación? La motivación es el motivo para levantarte, para accionar. Es la razón, es el deseo, es el entusiasmo, es la convicción de que vas por el camino correcto. Cuando estoy motivado tengo propósito. El propósito alimenta la visión, la visión fortalece los valores. Los valores construyen el carácter. Por eso te invito hoy a que te revises y revises los niveles de motivación que tienes. ¿Qué es lo que te mueve a hacer? ¿Qué es lo que te motiva y te levanta el espíritu? Cuando estoy motivado no estoy enfocado en la crisis, estoy enfocado en la oportunidad. Cuando estoy motivado no estoy explicando por qué no se puede, si no explico cómo lo vamos a hacer. Cuando estoy motivado tengo una esencia espiritual que me levanta con una energía diferente. Por eso yo estoy convencido que cuando tenemos un motivo y sabemos que conocemos a Dios, que tenemos gente que nos alimenta, gente que nos da fuerza, gente que nos inspira, se nos hace más fácil la vida. Te saluda JR Romano. Los buenos somos más.